El frío, el cansancio y las lesiones no impidieron que miles de peregrinos lleguen a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos Jalisco como cada año. Celaya recibió este martes el contingente más grande, cerca de 5.800 feligreses. Yo tengo 10 años de venir a ver a la Virgen de San Juan y la verdad pues es ya tradicional de cada año, de cada año de venir a verla, a visitarla. Los caminantes de la fe tomaron por algunas horas el centro de la catedral para tomar un descanso y comer algo, posteriormente continuar su paso a San Juan de los Lagos. Ahorita me anda doliendo una rodilla, pero a ver hasta dónde me deja llegar. ¿Ya lo han atendido? No, pero así ahorita una pastillita y... El peregrinar con fe es un agradecimiento por los favores recibidos y una tradición que se hereda de generación en generación. Yo aproximadamente llevo 27 años, 27 años caminando a pie. ¿Cada año es una experiencia diferente? Sí, cada año es una experiencia diferente. Como ahorita te puedo decir que de todos los años que he venido, no había venido tan mal como ahora. Ya traigo mis pies ampulados y todo, pero no importa. Se calcula que durante esta semana pasen por Celaya más de 20 mil peregrinos de los estados de Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.